Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Y a lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en los verdes celebrar el día, porque por lo verde regreso a mi vida. Yo muero para volver, juntando Rocío en la flor de la orel. Yo muero para volver, juntando Rocío en la flor de la orel. Yo muero para volver, juntando Rocío en la flor de la orel. Yo muero para volver, juntando Rocío en la flor de la orel. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarme a la orilla del río y me gusta saber que un aroma laurel te llevó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llevó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día porque por lo verde regreso la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del abril. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!